Los que más saben de chicos y de juguetes, pensaron y pensaron en las negras. Y... ¡Mandy! ¡Mandy! Porque se cambian los vestiditos. Y tiene su propia casita. Porque sabe hacer tantas cosas. Tiene futuro esta muñequita. ¡Mandy, Mandy, Mandy! ¡Mandy, Mandy, Mandy! Los que más saben de chicos y de juguetes, regalan Mandy. ¡Operación! ¡La saqué! ¡Bien! Juego de habilidad donde uno es el médico. ¡Aquí no la sacás! ¡Operación! Otro éxito de Top Toys. Ahora el asadito del domingo no es más propiedad de papá. Porque la parrilla MT trae un menú completo. Exquisitos pollos, riquísimos churrascos, sabrosos pescados. Para agasajar a tus amigas, o si lo preferís, tus amigas a vos. ¡Cómprala! Es otro juguete MT. Condorito se viste de Papá Noel para pasar las fiestas con vos. Sí, es articulado y viene de regalo con este número de la revista. Anda al kiosco y llévalo a tu casa. Condorito le pone alegría a tu Navidad. De la tierra serás el guardián, con tu metralleta luminosa. Un impasor podrá pasar, con tu metralleta luminosa. A todos podrás vencer, con tu metralleta luminosa. Metralleta luminosa, ya está lista para defenderte. Pedila. Hoy es un día muy especial. Sentiste más bonita con la nueva colección Primavera-Verano de Tami. Sombra en tus ojos, un toque de brushing y un seductor brillo para labios con sabor a frutilla. Tami, tu secreto para un día muy especial. Tami, tu secreto para un día muy especial. ¿Sabes cuánto hubiera dado por tener una computadora a tu edad? ¿Por qué no te compras una y te deja usar la mía? La tecnología CZ convierte su televisor en la pantalla de una computadora CZ Spectrum. Y eso es lo que importa. Adquírala en Computational 3 con servicio Computational 3 con más ventajas. Computadoras en cuotas fijas desde 23 australes. Librería Ameguino. La flecha indica un color, pie y mano donde apoyarse. Hay que hacer mucho equilibrio y no tocar con los codos ni las rodillas. El que cae pierde. Líos, líos, muchos líos. Líos, un juego diferente. Old Spice. La clásica y personal fragancia masculina. Old Spice. Es el símbolo que identifica al hombre de hoy. Regale Old Spice. La marca de un hombre. En perfumerías Aldaz, Fanny, Gorbo y Bonino y Suárez.